Estamos de regreso en Visión Informativa, segunda emisión. Les adelantaba que ahora resulta, porque esto del SAT siempre tiene novedades y no necesariamente positivas para la población, que vamos a pagar más los ciudadanos que las empresas. Pero antes le doy la bienvenida y agradezco muchísimo su presencia aquí en Visión Informativa. Adolfo Solís, abogado fiscalista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Platícanos primero cómo vamos con el amparo colectivo, que ese es un tema recurrente. Bueno, les comento que el amparo colectivo el pasado 26 de marzo se celebró la audiencia. Hubo dos audiencias, una el 23 de marzo y otra el 26 de marzo. La del 23 de marzo, los peritos, tanto los del presidente de la República, del Congreso, los de nosotros, los del juzgado, todos se juntaron. Es una junta técnica donde se desahogan y se debaten temas técnicos. Los de la Ciudad de México, al no tener herramientas con qué debatir, pues prefirieron no decir nada, quedarse callados. Esa fue la sesión del 23 de marzo. La sesión del 26 de marzo es la audiencia constitucional. Si hay alguna prueba adicional, si hay algún elemento adicional, algún argumento adicional, simplemente se plasma en ese momento. Nosotros hicimos valer los que teníamos, las pruebas que teníamos, los argumentos que había y la autoridad y el presidente ya no hicieron valer ningún argumento. Entonces, ¿qué hace? Dada la integración del expediente, como son demasiadas fojas, son casi 900 mil fojas, entonces lo que se está haciendo se va a integrar, se envía a la ciudad de Culiacán y en los próximos dos meses tendremos la sentencia. Tenemos una buena expectativa. Por esto que me mencionas, ¿cómo has visto que se desarrolla el juicio y de alguna forma el silencio del gobierno federal nos dice que tenemos una buena expectativa? Claro, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de la integración, un amparo es una herramienta constitucional que alivia lesiones y alivia lesiones si pruebas la lesión. Nosotros probamos claramente la lesión, probamos que había una afectación, que se dañaba la competitividad, que se dañaba a las familias, que había una alteración en los patrones de consumo, que había una falta de inercia a la generación de empleo y otras fuentes que eran importantes resaltar. Se demostró todo eso. La autoridad no pudo desestimarlas. El presidente de la República, sus argumentos realmente seguían en que tenemos más internet, tenemos más líneas telefónicas y tenemos mejor transporte. Esos fueron sus argumentos todo el proceso. Y no es verdad, específicamente en el tema del transporte. Y la sociedad lo siente, entonces lo que tenemos que hacer es esperar con buena expectativa, un buen fallo, porque hay herramientas. Puede haber tintes políticos, puede haber mano negra política, pero eso lo debatiremos en la siguiente distancia, ¿no? Pues seguimos pendientes sobre ese tema. Dos meses, por supuesto, aquí le estaremos informando, pero hay un nuevo tema en donde los ciudadanos podríamos tener la opción y a lo mejor incluso recomendación por parte de abogados fiscalistas de ampararnos. Claro, déjame contarles que también ahorita, en este mes precisamente de abril, se presentan las declaraciones anuales por todas las personas físicas. Todo lo que ganamos en el 2014 se presenta ahorita en el 2015. Pero desafortunadamente la ley trae un escalafón diferente. Dice, si tú eres una persona física, tú debes de pagar hasta una tasa de 35%. Si tú eres una empresa, pagas una tasa hasta del 30%. Es decir, pagamos las personas físicas, los ciudadanos pagamos 5% más de una empresa. Para que tengan una idea, si una empresa vende 100 televisiones y gana 3 millones de pesos, paga 30% de impuestos. Si yo vendo como persona física las 100 televisiones y gano 3 millones de pesos, yo pago 35%. ¿Qué quiere decir? Que las empresas pagan 30% y las personas físicas pagan 35%. Y lo más preocupante es que en la mayoría de los casos, las personas físicas no tienen una empresa que hace televisiones. Entonces, lo que vende esa persona, pues obviamente genera ingresos mucho menores. Claro, y lo más grave también es que en materia corporativa, en materia empresarial, hay deducciones sin un límite, están amplias. Tú, mientras cumples con los requisitos que te establece la ley, puedes deducir cualquier erogación que se conoce como estructural o no estructural. Pero si tú eres una persona física, tus deducciones están limitadas. Tus gastos funerarios, los gastos de seguro, los gastos médicos, los honorarios por servicios hospitalarios, los de transporte de tus hijos, los funerarios. Entonces, tú llega un momento, para que lo tengas una idea que es alrededor como de 100 mil pesos, tienes que declarar sobre una base que trae tasa de 35%, porque es una tasa progresiva, que empieza desde el 32, 34 y 35%, de acuerdo al ingreso, 750 mil pesos, pagan 32%. Un millón de pesos paga 34% y arriba de 3 millones de pesos pagan 35%. Pero una empresa que gane 100 millones de pesos sigue pagando el 30%, o sea, una tasa menor. Ahí es donde se exhorta a la población que haga conciencia tributaria, y la conciencia tributaria se logra a través del ejercicio de sus derechos constitucionales. ¿Y cuál es ese ejercicio? Pues que se defiendan. Que se amparen, porque sí hay realmente una inequidad en este tipo de reglas para deducir, y en este tipo de reglas para agravar a las personas físicas. ¿Qué hacer? Paso 1, 2, 3, la ciudadanía va a dónde para conseguir o para tener ese amparo. Hay diversas opciones. El paso 1 es que presenten su declaración anual, como persona física, y la ley les da 15 días. Y tienen la opción de ir con un abogado particular o de ir a lo que se conoce como la PRODECON, que es la Procuraduría de los Derechos del Contribuyente. Y ya que esa procuraduría se dedica a defender los derechos del contribuyente, ellos pueden tramitar de manera gratuita el amparo. Entonces, tienen ambas opciones. Acudir con un abogado profesional o acudir también con profesionales de la administración pública, que es la PRODECON. ¿Y qué posibilidades hay? Porque siempre preguntamos esto, ¿no? La intención a veces es, bueno, si tenemos que, de una vez por todas los ciudadanos, también decirle ya basta el gobierno en situaciones injustas como esta, pero ¿qué tanto puede ser solamente un proceso que se quede en el camino o qué probabilidades sí tiene de éxito? Bueno, tiene probabilidades de éxito porque en nuestro sistema tenemos un sistema lineal donde el tributo debe ser parejo para todos. No puede una persona más indefensa, que es una persona física, pagar más que una persona moral que es mayormente sólida. Entonces, a mí me parece que sí hay elementos para ganarlos, sí hay elementos para rebatirlos. Es un elemento para hacer conciencia, es un elemento para poder decir, en cierto modo, basta por estos cambios. Hay una teoría que se llama la teoría de la configuración, que pesa en contra de nosotros. ¿Qué es la teoría de la configuración? La Corte, en una forma de lavarse las manos, simplemente dijo, ¿saben qué? Ustedes votaron por sus legisladores y los legisladores les suben o les quitan del impuesto. Entonces, ustedes vayan y reclámenle a los legisladores. A mí no me vengan a reclamar, pero es una concepción equivocada del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está en ese equilibrio de poderes para restaurar el orden constitucional. Que si hay una violación, que si hay una mala actuación de los legisladores, que ellos lo restauren. Sin embargo, se quieren lavar las manos. Esa teoría es la que vamos a tener que luchar e ir en contra de ella, pero vamos a hacerle esfuerzo. ¿Y se extendió el plazo para presentar esta declaración hasta el 30? Porque para variar, bueno, los portales eran insuficientes y no podían dar respuesta. Sí, regularmente la declaración anual siempre se presenta durante todo el mes de abril. Muchas veces se trata de dar estímulos para devoluciones automáticas. Aquellos que lo presentan durante los primeros cinco días o diez días. Pero aquí las personas tienen que tener tranquilidad, que tienen todo el mes de abril para presentarlo. Y una vez presentado, 15 días para el amparo, si es que deciden hacerlo. Pues, Adolfo, te agradecemos, como siempre, muchísimo a tu visita. Estamos pendientes de lo que sucede en los próximos días con el amparo colectivo y con todos los temas relacionados a la situación fiscal que vaya, que nos ha complicado la existencia, pues sobre todo a quienes no somos empresas, a quienes no llevábamos la contabilidad de cierta manera. Así que estamos pendientes a través de ti. Muchas gracias. Es un placer. Es Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista, quien nos acompaña hoy en el estudio.